En el programa de hoy, te mostraremos el video donde se observa la colocación de la placa de deshonor, declarando oficialmente extinto al glaciar Ayoloco. La NASA produce oxígeno por primera vez en Marte. Entérate de cuál fue la primera vacuna en la historia y de dónde proviene esta palabra. Conoce más sobre las vacunas, cómo funcionan, mitos y realidades. Esto y más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! En Instagram, en YouTube, en Twitter, para que estén al pendiente de toda la programación que Radial tiene para ustedes. Y ya dando inicio con este programa, empezamos con una desafortunada noticia que seguramente ya todos escuchamos. Y es que, en el marco del Día Internacional de la Tierra, se declara extinto al glaciar Ayoloco. Una placa colocada de forma simbólica, anuncia la extinción del glaciar Ayoloco, en la cumbre de Ixtatzíhuatl, y también advierte la situación que el planeta enfrenta ante el cambio climático. El Instituto de Geofísica de la UNAM, publicó un video en YouTube, en donde se muestra la colocación de la placa y el mensaje que este contiene y que leyó el director, Hugo Delgado Granados. A las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. De acuerdo con los expertos, los glaciares a nivel mundial han decrecido debido a los efectos del cambio climático y la actividad humana, que perturban las condiciones que conservan estos cuerpos de hielo. Su importancia ecológica radica en la generación de agua dulce en la Tierra. En el caso de México, los glaciares disminuyeron durante el siglo XX y sus afectaciones se han acelerado en las últimas décadas. Además, Delgado Granados aseguró en un comunicado que en el caso de Ayoloco, la pérdida impactará de manera definitiva la cantidad de agua dulce disponible, la flora y la fauna, pues es en estas cumbres donde se origina el líquido. Y así quedó la placa colocada en la montaña. Además de que sin estas masas de hielo, la temperatura incrementará a escala global, definitivamente una muy mala noticia. Y hablando de malas noticias, ¿ya te enteraste del fallecimiento de Michael Collins, astronauta del Apolo 11? El astronauta estadounidense Michael Collins, miembro del Apolo 11, la primera misión tripulada a la Luna, murió el pasado miércoles de cáncer a los 90 años. Piloto del módulo de comando, su función fue permanecer en órbita, mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre la Luna. Fue el único miembro de la tripulación del Apolo 11 que no caminó sobre el satélite terrestre, decía no guardar ninguna amargura por aquello. En esta exploración, el aeronauta del espacio se encargó de liderar el módulo de comando y permaneció en órbita, mientras sus compañeros exploraban el suelo de la Luna. Su desempeño lo hizo acreedor de la medalla presidencial por la libertad en 1969. Con solo 38 años, Collins abandonó rápidamente la NASA después del regreso triunfal a la Tierra y siguió una polífrica carrera pública. La NASA lamentó la muerte del astronauta a través de un comunicado, donde afirma que, pese a haber sido apodado el hombre más solitario de la historia, su labor como comandante de módulo en la misión Apolo 11 ayudó a Estados Unidos a hacer historia. Definitivamente un hombre que no solamente hizo historia en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Descansa en paz, Michael Collins. Y yéndonos a otro tema, ¿ya te enteraste que la NASA logra por primera vez en la historia producir oxígeno respirable en Marte? Perseverance lleva en su interior un instrumento llamado MOXIE, y gracias a él convirtió dióxido de carbono en oxígeno en Marte, lo que significa un gran paso camino hacia la exploración del planeta rojo con humanos en los próximos años. Tras calentarse durante poco más de dos horas, MOXIE produjo 5.4 gramos de oxígeno, lo suficiente para que un astronauta pueda explorar Marte durante unos 10 minutos. Debido a que la delgada atmósfera marciana contiene 96% de dióxido de carbón, MOXIE está diseñado para generar hasta 10 gramos de oxígeno por hora. Se espera que esta herramienta extraiga oxígeno al menos 9 veces más en el transcurso de un año marciano, casi dos años en la Tierra. No cabe duda que la NASA siempre nos sorprende. Y yéndonos a otras noticias buenas también, es que la Universidad de Oxford logra la primera vacuna contra la malaria con más del 75% de eficacia. Científicos de la Universidad de Oxford aseguran haber desarrollado la primera vacuna contra la malaria con una eficacia superior del 75%, nivel fijado como objetivo por la Organización Mundial de la Salud, según un estudio publicado el pasado viernes 23 de abril en la revista médica The Lancet. Los resultados iniciales de esta investigación en preprint, es decir, aún sujeta a revisión externa por otros expertos científicos, reflejan que el preparado denominado R21 Matrix M ofrece una eficacia del 77% durante 12 meses de seguimiento. La vacuna muestra niveles de eficacia sin precedentes en los ensayos preliminares desarrollados entre mayo y principios de agosto de 2019, con 450 niños de entre 5 y 17 meses en Burkina Faso. Según explica en un comunicado, Alida Utinto, director regional de la Unidad de Investigación Clínica de Nanoro, en el centro de ese país. Tras estos primeros resultados muy emocionantes, en palabras del científico, varios países africanos acogerán nueva fase de ensayos, con 4.800 niños de entre 5 y 36 meses, para confirmar los hallazgos. Sin duda, una muy buena noticia y esperemos que en no mucho tiempo, esta vacuna se encuentre ya 100% aprobada. Y hablando del tema de las vacunas, ¿te has preguntado de dónde proviene esta palabra? ¿Te has preguntado cuál fue la primera vacuna en la historia? Vamos a ver lo más inaudito. El origen de la palabra vacuna viene de la palabra latina vaca, un homenaje a los experimentos de Edward Jenner, con la inoculación de la viruela bovina, también conocida como viruela vacuna. La primera vacuna de la historia fue descubierta por el médico rural inglés Edgar Jenner en 1796, y servía para combatir la viruela. La idea se le ocurrió cuando en su pueblo vio cómo las recolectoras de leche eran contagiadas de una especie de viruela vacuna por estar siempre en contacto con estos animales, una variante de la viruela humana que resultaba menos mortífera, y por tanto, inmunizaba a las granjeras ante la viruela humana. Jenner tomó una muestra de viruela vacuna de la granjera Sarah Nelmes, y se la inyectó entonces a un niño de 8 años, Jane Phipps. El niño enfermó, pero a las 48 horas se recuperó totalmente, y entonces quedó inmunizado ante la viruela humana, tal y como sucedía con las granjeras que andaban siempre cerca de las vacas. Ya se había inventado la primera vacuna, pero no empezó a llamarse como tal hasta 1881, cuando Louis Pasteur desarrolla un experimento con una vacuna anti-actráxica en carneros y vacas. Al comunicar los resultados, Pasteur introdujo el término de vacuna, que procede del latín vaca, a fin de homenajear a su predecesor, Jenner. Un dato muy muy interesante, ya lo habías escuchado, así que también les debemos las vacunas a las vacas, ¿por qué no? La viruela se radicó a nivel mundial y de manera oficial en el año de 1977, cuando se presentó el último caso de infección de forma natural. ¿Y sabes que otras enfermedades están a punto de desaparecer gracias a las campañas de vacunación? La viruela es la única enfermedad que ha sido eliminada por completo. Sin embargo, gracias a las campañas de vacunación, otras enfermedades infecciosas están cerca de desaparecer. Polio. Esta enfermedad es provocada por el virus de la poliomelitis y puede causar parálisis. Afortunadamente, como indica la OMS, 8 de cada 10 personas en el mundo viven en regiones en donde la enfermedad ha sido eliminada. Desde que comenzaron los esfuerzos para erradicar la polio, el número de casos se ha reducido en un 99%. A pesar del éxito que se ha tenido a nivel global en el combate de esta enfermedad, aún existe riesgo de contagio en una treintena de países en África y Oriente Medio. Es por eso que resulta tan importante la vacunación. Sarampión. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que causa más de 150.000 muertes al año en todo el mundo. De acuerdo con la OMS, en el 2016, la región de las Américas fue declarada libre de sarampión. Para evitar el resurgimiento de esta enfermedad, se recomienda que los países pertenecientes a esta región mantenga la inmunidad de las poblaciones a través de programas de vacunación. Rubiola. La rubiola es una enfermedad que puede causar defectos congénitos en los recién nacidos y muerte fetal. Se transmite a través de gotículas en el aire. Afortunadamente, la OMS declaró que la región de las Américas es la primera en ser declarada libre de transmisión endémica de esta enfermedad, al igual que el síndrome de la rubiola congénita. Con la vacunación todos contribuimos a conseguir que la polio, el sarampión, la rubiola y otros virus como el que estamos viviendo actualmente se unan a la viruela como enfermedades erradicadas a nivel mundial. Pero para entender mejor este tema de la vacunación, cómo funcionan las vacunas, cuál es realmente su importancia, mitos y realidades, acompáñame a ver esta pequeña cápsula. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es una forma sencilla y nocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. ¿Por qué es tan importante la vacunación? La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas hoy más que nunca. En la actualidad disponemos de vacunas para protegernos contra al menos 20 enfermedades, entre ellas la dipteria, el tétanos, la tosferina, la gripe y el sarampión. En su conjunto, esas vacunas salvan cada año 3 millones de vidas. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, ya que a algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, se les desaconseja vacunarse contra determinadas enfermedades. Por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. ¿Cómo actúan las vacunas? Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y de ese modo reducen el riesgo de contraer enfermedades, actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario que reconoce al microbio invasor, por ejemplo, un virus o una bacteria. Genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente para luchar contra las enfermedades. Recuerda la enfermedad y el modo de combatirla. Si en el futuro nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a sentirnos mal. Por otro lado, las vacunas ARN mensajero son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas. Estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria que produce anticuerpos es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos. ¿Por qué se inicia tan temprano la vacunación? En su día a día, los niños pequeños pueden estar expuestos a enfermedades simplemente por estar en diversos lugares y en contacto con distintas personas. Ello representa un riesgo importante. A menudo, en estas edades hay más riesgo a sufrir enfermedades porque el sistema inmunitario no se ha desarrollado por completo y el organismo tiene menos capacidad para combatir las infecciones. ¿Se puede administrar a los niños más de una vacuna simultáneamente? Se ha demostrado científicamente que administrar varias vacunas al mismo tiempo no causa efectos negativos. Los niños están expuestos cada día a cientos de sustancias que desencadenan respuestas inmunitarias. Al ingerir un alimento, introduce nuevos gérmenes en su organismo y su nariz y su boca albergan muchas bacterias. ¿Hay un vínculo entre las vacunas y el autismo? No existen pruebas que demuestren vínculo alguno entre las vacunas y el autismo u otros trastornos de su espectro. Ello se ha comprobado en numerosos estudios que han incluido a un número muy alto de individuos. En 1998, se publicó un estudio que sembró dudas sobre la posible relación entre una vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubiola y el autismo. Sin embargo, posteriormente se comprobó que el estudio presentaba numerosas deficiencias y era fraudulento. La revista que lo había publicado lo eliminó y a su autor se le retiró la licencia para ejercer la medicina. Por desgracia, este artículo asustó a algunas personas y las tasas de inmunización contra algunas enfermedades cayeron en determinados países, con la consiguiente aparición de brotes. La vacunación es inocua y aunque pueda producir efectos secundarios, como dolor en el brazo o fiebre baja, suelen ser muy leves y temporales. Si bien no puede descartarse que ocasionen efectos secundarios graves, estos son sumamente raros. Toda esta información fue extraída de la página oficial de la OMS. Y bien, este fue el programa de hoy. Agradezco que se hayan quedado hasta el final, espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que nos vemos en dos semanas a través de Facebook o a través de YouTube en la plataforma de Radial 3.14. Mi nombre es Isabel Domínguez y los dejo con un personaje eminente. Una mujer cubana, descubridora de la única vacuna eficaz contra una enfermedad que cegaba miles de vidas en el mundo, la meningitis. Esta mujer fue Concepción Campa. En 1982, por sus méritos en el campo de las ciencias, la cubana Campa fue escogida para formar parte del Grupo Especial para el Desarrollo de la Vacuna Antimeningocócica. Es la descubridora de la única vacuna con eficacia probada que existe en el mundo contra la meningitis B y C, por lo cual se le otorgó la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Campa se involucra totalmente en sus investigaciones, así que antes de probar la nueva vacuna, los primeros niños que se sometieron a ella fueron los propios hijos de los investigadores, incluidos los de Campa. Esto supuso que Campa no pudiera besar a sus hijos, solo acariciarlos.